Militantes y dirigentes del Partido de la Costa celebraron el Día de la Lealtad Peronista con un acto realizado en la sede de la Asociación de Vendedores de Playa Zona Sur. Con una multitudinaria convocatoria, los dirigentes destacaron el rol de los líderes del movimiento que debe estar apuntado hacia el pueblo. En esta oportunidad, dejó su mensaje el presidente del PJ La Costa, Juan de Jesús, en representación de la rama femenina hizo uso de la palabra Florencia Casim y por parte de la militancia hablaron el vicepresidente de la Asociación de Vendedores de Playa Zona Sur, Hugo Almada, y uno de los integrantes de la asociación, Facundo Ludueña. Durante el acto, Juan de Jesús expresó, la lealtad es un valor que nace en el corazón de las personas, cuando sus inquietudes, sus necesidades, son escuchadas y comprendidas. La lealtad no es hacia un dirigente u otro, es un solo camino que va al pueblo y viene del pueblo. Esa es la unidad que necesitamos y, sobre esa base, iremos dando la organización que le falta a nuestro movimiento nacional justicialista. Respecto de la situación actual del peronismo, el dirigente costero señaló, en pocos días tenemos que renovar las autoridades de nuestro movimiento nacional justicialista y es momento de ver cómo y hacia dónde vamos. Nosotros los peronistas valoramos a las personas por lo que son, sabemos que nuestras acciones tienen un correlato con lo que pensamos y decimos. Por eso debemos ser auténticos hacia el pueblo, hay que ponerse al servicio de la comunidad, ser un facilitar para encontrar resultados y ofrecer una mejor calidad de vida, de ofrecer más oportunidades. De cara al futuro, de Jesús planteó, El peronismo es una cantidad de relatos y situaciones donde hubo victorias y hubo derrotas. Creemos que no solamente debemos aspirar a tener un gobierno de nuestro símbolo político, sino un gobierno que sabe hacia dónde tiene que ir, que sabe cómo se debe distribuir la riqueza hacia el pueblo. Hoy la justicia social es darle posibilidades a las personas para que se puedan realizar y ver a su familia crecer. Tenemos que resignificar la independencia económica que ya no pasa por endeudarse, sino que hay que trabajar para que los recursos vayan al pueblo. Por su parte, Florencia Casim, destacó, fue Perón el que colocó a los trabajadores en el centro de la escena, él no fue solo un mandatario de gobierno, sino que fue una revolución política y social. Perón fue el que nos dio las vacaciones, el aguinaldo, la jornada laboral de ocho horas, pero lo más importante que hizo es devolvernos la dignidad de ser protagonistas de nuestro propio destino, construyó una Argentina con todos adentro. Junto a él, Evita es un símbolo de la justicia social y no es solamente eso, si de cuestiones de género hablamos, ella es la protagonista de la emancipación política de las mujeres. A esto le sumó, no puedo dejar de mencionar a Cristina quien nos demostró a las mujeres que podíamos conducir, que podíamos estar en puestos representativos. Nos demostró que con valentía y con coraje se podía desafiar al poder real. Somos Radio Noticias.